Salmo 33 Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracia tocando la guitarra y al son del arpa, entonenle canción. Entonen para él un canto nuevo, acompañen la ovación con bella música, pues recta es la palabra del Señor y verdad toda su obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está lleno de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco y almacena las aguas del océano. Teman al Señor la tierra entera y tiemblen ante él sus habitantes, pues él habló y todo fue creado. Lo ordenó y las cosas existieron. Malogran los proyectos de los pueblos y deshacen los planes de las naciones. Pero en el proyecto del Señor subsiste siempre sus planes, prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escoge como herencia. Mira al Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres, del lugar en que viven están observando a todos los que habitan en la tierra. El que solo formó sus corazones, el que escudriña todas sus acciones, no salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni una gran fuerza libre al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar, no salvará al jinete ni con todo su brío. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar de sus vidas de la muerte y darles vida en el momento de hambruna. En el Señor nosotros esperamos, Él es nuestra defensa y nuestro escudo, en Él se alegra nuestro corazón. Es su santo nombre tenemos confianza. Venga Señor tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Amén. Amén.